Con DISH, puedes agrupar tus canales de acuerdo a tus gustos y verlos en la guía de programas. Ve al menú principal y selecciona la opción Preferencias y Favoritos, donde podrás escoger entre las siguientes opciones. Oprime la opción Todos los canales, para observar todos los canales con los que cuenta DISH. Mis canales, para ver únicamente los canales del paquete que contrataste. Todo HD, para ver los canales en alta definición. O Lista personalizada, en la que podrás añadir y eliminar los canales siempre y cuando estén agrupados, en no más de cuatro listas. Si quieres modificar alguna de tus listas, basta con seleccionar la opción Modificar lista, para que puedas elegir los canales que desees incluir o eliminar. Puedes cambiar el nombre de tus listas seleccionando la opción Editar y escribiendo el nombre que tú quieras. No olvides guardar los cambios. Con la opción Favoritos, navega por tus canales preferidos de una forma rápida y personalizada. No olvides guardar los cambios.